Luis Daniel Silva Reyes, de 17 años de edad, empieza a sufrir de ansiedad cuando llega diciembre porque sabe que es la fecha que algunas personas encenderán pirotecnia, cuyas detonaciones afectan a su sistema nervioso debido a su sensibilidad auditiva por ser autista. Los cuetes no solo afectan a las personas con autismo, sino quienes tienen otras discapacidades, además de quien está pasando por una enfermedad. María de la Luz Reyes Juárez, madre de Luis Daniel, contó que el pasado 23 de diciembre fue cuando sufrió una crisis de nervios y ansiedad por la detonación fuerte y constante de estos explosivos en su colonia que es Villa de Real. Ya sabía que venían los cuetes, empezaron a escucharse detonaciones muy fuertes, es que ahora son demasiado, y aparte se oía un ruido de una persona que está trabajando con un esmeril, allí fue cuando ya, no, se nos, y aparte pues yo siempre procuro de hace dos años tener unos tapones industriales a mi nora y en este momento pues no los tenía y pues ya, y hasta que ya pasó, bajo, ya, gritó, este, enojado y ya, después ya que gritó y todo, ya fue cuando. Comentó que las personas con autismo pueden llegar a ser agresivos o el ruido de la pirotecnia. Y yo le pregunto a él, ¿qué sientes cuando? ¿Me duele? Me duelen, los oídos me duelen, es lo que él dice. Ante ello, llamó a la sociedad a evitar comprar y encender fuegos artificiales para prevenir los daños en la salud que las detonaciones de estos explosivos ocasionan en las personas con autismo. Con imágenes de Benjamín Varela, Aldan Rubio, Meganoticias.